¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy estamos Cómo hacer un Tsunami en Minecraft Este grandioso juego Que siempre he querido imaginar Cómo sería un Tsunami en Minecraft En este video vas a ver Cómo es un Tsunami en Minecraft Y te voy a explicar paso por paso Paso por paso Cómo hacer el Tsunami Primer paso Debes de tener los trucos Activados Siempre debes de tener los trucos activados Para hacer esta Yo estoy grabando con el Estoy grabando con el El micrófono de la PC O sea me gusta Me gusta este micrófono Porque abraza la voz Abraza la voz Bueno sin más Vamos a seguir explicando Paso número 2 Debes de tener las coordenadas Para hacer esto Para hacer el Tsunami Primero lo primero Debemos Hostia mira Hola Pero por qué lo estás atacando Primero Debes de hacer un ángulo cuadrado No puede ser ni redondo Ni nada de eso Tiene que ser cuadrado ¿Vale? Cuadrado El ángulo donde vas a No vas a querer invocarlo Donde quieras invocar el Tsunami ¿Vale? O en el final Les voy a mostrar una foto Una foto Les voy a mostrar Para que estén Para que estén pendientes Cómo es hacer un Tsunami Así se vería un Tsunami En Minecraft Antes de ver la foto Porque con la foto Se van a enredar Ustedes deben de tener Un ángulo correcto Donde quieran Mostrar el Eh Donde quieran invocar el Tsunami Mira Primero Este Este Así Tiene que ir En las coordenadas Para invocar el Tsunami Esto es un cuadrado Este El 198 A 95 Es una línea Donde estoy marcando De 143 A 146 Es una línea Ya se formó el cuadrado Para hacer el El Tsunami ¿Vale? Ya se formó el cuadrado Ahora lo que tenemos que hacer Es calcular Mira Como aquí estamos viendo Se está moviendo El 242 Que sería El eje X Sería el eje Y El eje Y Me equivocáis Sería el eje Y ¿Verdad? Donde me estoy moviendo ¿Verdad? El eje Y ¿Qué es este? Derecha e izquierda Derecha e izquierda El eje Z Que es Abajo Arriba Abajo Arriba Y el eje X Que es Arriba Y abajo Así tiene que ser El cuadrado Una vez hecho eso Haciendo El cuadrado Hacemos el cuadrado ¿Vale? Ustedes No es necesario Que tengan este librito Lo pueden hacer Manualmente Con lápiz Anotando La gente que se le haga Más fácil Con lápiz No tengo problema ¿Vale? No hay ningún problema A mi se me hace más fácil Con el librito De Minecraft Y a mi se me hace más fácil Así ¿Vale? Hacemos Anotamos Donde queremos que aparezca 241 Anoto Primero Tienes que anotar primero Secuencialmente Como está aquí Anotado en las coordenadas Anotas primero Mira Es así Es así Vamos primero 144 Anotamos 144 ¿Verdad? Tienes que hacer Un cuadrado ¿Verdad? Vamos a buscar las coordenadas Mira 198 Lo que yo hice Aquí en el pueblo 198 Busco la coordenada 198 Donde quiero que aparezca Aquí ¿Verdad? 198 Después puse 95 Buscamos El Ergen 95 Que sería Para Para allá Sería Por allá Nos vamos Para el Ergen 95 ¿Vale? Vamos para el Ergen 95 Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Largo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es Largo? Buscamos El Ergen 95 ¿Verdad? Ya ahí Ya tenemos un cuadrado Después Debemos declarar El otro cuadrado El otro cuadrado Que sería 146 Que es Esta parte De aquí ¿Verdad? Es esto Es aquí Aquí Ahí Ya tenemos El cuadrado 146 Aquí ya tengo Una línea Estoy Anotando En la última 146 Ahí ya tengo Una línea ¿Verdad? 65 Es la altura 143 Nos vamos Al Ergen 143 Que sería Para atrás Ahí está Al Ergen 53 143 Aquí Ya tenemos Una línea Ya la tenemos Después Creamos La otra línea Buscando Las mismas Coordenadas Mira Las mismas Coordenadas Que serían 100 100 Aquí Aquí fue donde me paré Yo Cuando empecé La partida 198 Aquí está 198 63 63 Y 121 Estamos En el 121 Buscamos Ahora El Ergen 97 95 Buscamos El Ergen Tenemos Tenemos Un cuadrado Aquí Por allá Y por allá Fijaos Como aparece El tsunami Si te gusta O no Claro que va a aparecer Todo cuadrado Así va a salir El tsunami Cuando lo creas Cuando lo quieras Invocar Toma en cuenta Que el tsunami Destruye Todo A su paso O sea Si tienes una casita Por ahí Destruye todo Así que yo voy a activar Aquí Para que ustedes Puedan apreciar El tsunami ¿Vale? Para que puedan apreciar El tsunami Aquí les dejo Con el tsunami Encontré ¿Qué sería? Mira Esta fila, la segunda Sería esta La que estás viendo aquí, donde está La marca, la que estás viendo ahí Una cosilla El tsunami, cuando lo vas a invocar El tsunami no puede Tener la misma altura O sea, si es 65 y 65 No puede tener eso, te va a salir Error, o si no, va a salir Nada más agua en donde Estás parado Primero, en el ciento Donde estoy marcando 63 más 65 Es la altura del tsunami que yo Invoqué, que sería aquí El tsunami bajito Mira Ahora vamos a invocar ¿Cómo se invoca? ¿Cómo uno invoca el tsunami? Pues, para invocar el tsunami Primero, copias En un lápiz En el librito No sé, como se tenga más fácil Si lo vas a copiar en el teléfono Te sugiero Que le des aquí Donde está la I Y las dos Las dos señales Derecha y izquierda Le das ahí Que a veces se encuentran los tres punticos Le das aquí A veces se encuentra ahí Después Le damos aquí en la I Le damos todo Copiar Después A mí se me hace más fácil ahí Después Portapapeles Recientes Le das al primero Y ya Pues Ponemos la palabra Feel Después Hacemos lo del portapapeles Buscamos el portapapeles Y Ponemos water Y así sale el tsunami Así sale el tsunami Así tiene que salir Así tiene que salir el tsunami Lo hago más Vamos a hacerlo más alto Vamos a aumentarlo Mira, para aumentarlo Solamente tienes que editar Donde escribiste ¿Vale? Solamente tienes que editar el segundo Que sería En la parte mía Sería 65 Yo pongo 80 A veces salen errores A veces A lo mejor sale con un error Pero Lo intentaremos Copiamos Pulpa Ahí tuvo un El micrófono Estuvo ahí Estático Ok Después Apretamos Water Demasiado bloco En el área Específica Viste Ahí salió un error A veces sale un error Y a veces me fastidia Porque A veces quiero invocar Tsunamis Me fastidio Porque Me da flojera Porque a veces Quiero invocar Pero me sale Errores 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 Y lo tengo que editar Varias veces Para que salga Eso sí Si le quieres hacer una broma A tu amigo Hago este video Porque Si le quieres hacer una broma A tu amigo Si quieres perder Un tsunami En minecraft Va a dejar todo Destruido Así que Ten precaución Porque Mira Ahí está El tsunami Así camina el tsunami Viste como camina No Así camina el tsunami Pobres aldeanos Chicos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Este video En la última parte Te dejo la foto Para que la puedas Apreciar Y ahí explico Detalladamente Mejor Vale Así que Si quieres hacerle Una broma Vamos a quitar Vamos a quitar Para ver Como quedó el pueblo Vamos a quitarlo Para que vean Como quedó Estoy grabando Me gusta Me gusta Me gusta Esperate Se me partió Bueno Creo que era Ah es este Quitamos Para quitarlo Pones air Que sería Aire Apárate Air Quitamos Si Sabía que iba a dar error Yo creo que no es ese Vamos a buscarlo A ver Ah no Este es este Es este Es este Ok Phil Patamos este Mira Mira Vamos a ver Como quedó El pueblo Hostia Mira Así queda El tsunami Queda como En la vida real Como en la vida real Queda Así queda El tsunami A veces A veces Tiene bases Tiene bajas El juego Porque agarra Mucha memoria RAM Vale Si lo quieres Hacer en la PC Si lo quieres Hacer en la computadora Solo tienes que Buscar el comando Porque en la computadora Es más fácil A cambio Aquí en Minecraft Pocket Edition Es un poquito Más difícil Si lo vas a hacer En la computadora Nada más Tienes que Buscar el comando Específico Que he Usado Aquí En este video Lo buscas Pones Los mismos pasos Que estás aquí Y nada Tienes Un tsunami Un tsunami Mira Así queda Pobres aldeanos Sus casas Destruidas Y así queda Un tsunami En Minecraft Así es Un tsunami No lo hago más grande Porque no tuve Tiempo Porque quería grabar No tuve tiempo Para alargar Pero en otro video A lo mejor Lo agregue A la serie De Minecraft Un tsunami En la serie Bueno Puede ser Así queda Un tsunami Si lo quieres hacer En casa Solo Ve el video Ve en la descripción Para que veas Como En la descripción Y la foto De ultima Para que veas Como se ponen Correctamente Así que Yo me despido Yo soy Mentalplay Esto bueno Claro que soy Amigos Antes de terminar El video Tengo que comentar Una cosilla Como muchos Sabéis Sobre La serie De Minecraft Esta semana Subiré Video Especial En directo Voy a hacer en directo A lo mejor lo transmite En directo Subiré Video En Minecraft De Minecraft En el canal Lo que le iba a decir Era que Con la serie de trucos Iré subiendo Capítulo Por capítulo Paso por paso Para que la gente No se enrede ¿Vale? Porque hay gente Que se enreda mucho Con estas cosas De trucos Cosas de esas ¿Vale? Así que por aquí Te dejo la lista De reproducción De la serie De la serie De trucos Para que Te has informado De los trucos Que voy a subir Así que Pues nada Por aquí te dejo La fotico Y nos vemos Por aquí te dejo También Mis redes sociales Mis redes sociales Te puedes suscribir Suscríbete Si quieres más videos Como este De trucos Más videos de trucos Y pues nada Y nos vemos En los próximos videos Chao Chao Chau 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 Omae wa mou, shinde yu ¿Qué me da la canal? ¿Qué me da la canal? Me oa la vida y me da ¿Qué me da la vida? ¿Qué me da la casa? ¿Qué me da la vida?